Mami como te quiero, me sacaste del ghetto Fuck these niggas y lo que digan yo estoy ganando dinero Uh, uh, yeah, uh, uh, todos les pegan el ego Uh, uh, yeah, uh, uh, estoy ganando en el juego Mamacita te llevo a donde vos mereces el next level Sé muy bien lo que estás pensando, yo llego a donde no pueden Vamos a hacerlo, let's get it, fuck vamos a hacerlo a 10 credits La vida es corta pero a quien le importa cuando te transporte un Mercedes Flow de Cali 2 TV es G, dame la melodía Uh, uh, voy a darme eso flexi, flexi, hustle ya todo el día Uh, uh, logré sacar la colilla y cantar de donde dolía Uh, uh, yeah, uh, ahora solo voy hacia arriba La angulation no la esquiva, do it, do it Para ganar el juego creo que yo nací Yeah, 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 yeah Con mi equipo voy a celebrar con Génesis Uh, 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 que todo puede pasar Pero cuando necesites el yo siempre voy a estar No soy más el segundo y te lo vine a demostrar Hey, hey eh, hey, 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 hey Para arriba y sin mirar y te lo dije que todo puede pasar Pero cuando necesites ay yo siempre voy a estar No soy más el segundo y te lo vine a demostrar Hey, hey hey, 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 hey Para arriba y sin mirar Tengo lo que se necesita para ganar este juego si acaso lo duda No bajo el que está en la cima, lo sigo subiendo hasta que le dé miedo la altura Somos el oro que estuvo escondido todo el tiempo en aquel bote de la basura Tengo la basura que dice ser oro pa' ver si con eso vengo a la tribuna Para que no copie mi plan, lo hago en el lado oscuro de la luna No soltaremos en cualquier momento, pero tranquilo y también nadie me jura Montemos tu portería como si fuera un tiro de Hugo Me hacía yo white y te aseguro que esta sustancia es pura Me alejé de la locura y de todo lo que se tira Me acerqué a su cintura y subí la temperatura Doctores a mi me examinan, dicen que no tengo cura Dicen que seré un monstruo imparable y a Diosito le están pidiendo esa ayuda Pa' ganar este juego pa' eso nací Y no me macho baby hasta que eso sea así Si se acerca al futuro mami todo puede pasar Algunos que se olvidan, otros que logran triunfar Yo soy más del segundo y no he venido a demostrar Hacia arriba y sin mirar y te lo dicen que todo puede pasar Algunos que se olvidan, otros que logran triunfar Yo soy más del segundo y no he venido a demostrar Hacia arriba y sin mirar Mami como te quiero, me sacaste del ghetto Fuck these niggas si los te digan yo estoy ganando dinero Uh, uh, yeah, uh, uh, to' les pega en el ego Uh, uh, yeah, uh, uh, estoy ganando en el juego Mamacita te llevo a donde vos mereces el next level Uh, uh, se muy bien lo que estas pensando yo llego a donde no pueden Uh, 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 vamos a hacerlo les quieres Fuck, vamos a hacerlo hasta en pérez Uh, uh, la vida es corta pero a quien le importa cuando te traes por tu mercedes Uh, uh, flow de Cali dos te ves Gia, dame la melodía Uh, uh, voy a darme esos flexing flexing A celear todo el día, uh, uh, logré sacar la agonía Y cantar de donde dolía Uh, uh, yeah, ahora solo voy hacia arriba El ángulo lleno la esquiva Do it, do it Para ganar el juego fue que yo nací Yeah, 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 yeah Con mi equipo voy a celebrar con Genesis Oh, 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 oh Que todo puede pasar Pero cuando necesites, ay, yo siempre voy a estar No soy más el segundo y te lo vine a demostrar Hey, yeah, 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 yeah Hey, para arriba y sin mirar Y te lo dije que todo puede pasar Pero cuando necesites, ay, yo siempre voy a estar No soy más el segundo y te lo vine a demostrar Hey, yeah, 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 yeah Hey, para arriba y sin mirar Tengo lo que se necesita para ganar este juego si acaso lo dudas No bajo el que está en la suma, lo sigo subiendo hasta que le dé miedo la altura Somos el oro que estuvo contigo todo el tiempo en aquel bote de la basura Y de la basura que dice ser oro pa' ver si con eso venden los big ones Para que no copie mi plan, lo hago en el lado oscuro de la luna Lo soltaremos en cualquier momento pero tranquilito a mí nadie me apura Rompemos tu portería como si fuera un tiro de Hugo Mi apellido White y te aseguro que esta sustancia es pura Me aleje de la locura y de todo lo que satura Me acerque a su cintura y subí la temperatura Estores a mí me examinan, dicen que no tengo cura Me sentenciaré un muro imparable y a Diosito le están pidiendo su ayuda Pa' ganar este juego pa' eso nací Y no me macho baby hasta que eso sea así Si se acerca al futuro mami todo puede pasar Algunos que se olvidan, otros que logran triunfar Yo soy más del segundo y lo he venido a demostrar Hacia arriba y sin mirar Y te lo dije que todo puede pasar Algunos que se olvidan, otros que logran triunfar Yo soy más del segundo y lo he venido a demostrar Hacia arriba y sin mirar Mami como te quiero Me sacaste del ghetto Pa' tus nidas y lo que digan yo estoy ganando dinero Todo le pega en el ego Estoy ganando en el juego Mamacita te llevo a donde vos mereces el next level Sé muy bien lo que estás pensando Yo llego a donde no pueda Vamos a hacerlo, les quiere Vamos a hacerlo hasta en Pérez La vida es corta, pero a quién le importa Cuando te transporte un Mercedes Flow de Cali, dos TBSG Dame la melodía Voy a darle eso flexing, flexing Hacele a todo el día Logré sacar la agonía Y cantar de donde dolía Ahora solo voy hacia arriba El ángulo ya no la esquivan Do it, do it Para ganar el juego fue que yo nací Con mi equipo voy a celebrar con Genesis Sí, que todo puede pasar Pero cuando necesites Ay, yo siempre voy a estar No soy más el segundo y te lo vine a demostrar Ey, para arriba y sin mirar Y te lo dije que todo puede pasar Pero cuando necesites Ay, yo siempre voy a estar No soy más el segundo y te lo vine a demostrar Ey, para arriba y sin mirar Tengo lo que se necesita para ganar este juego Si acaso lo duda No bajo el que está en la cima Lo sigo subiendo hasta que le dé miedo la altura Somos el oro que vivo escondido Todo el tiempo en aquel bote de la basura Y tú la basura que dice ser oro Pa' ver si con eso vende la ruina Para que no copie mi plan Vago en el lado oscuro de la luna Lo soltaremos en cualquier momento Pero tranquilito, a mí nadie me apura Rompemos tu portería Como si fuera un tiro de fuga Me ha pedido guay Y te aseguro que esta sustancia oscura Me aleje de la locura Y de todo lo que se atura Me acerqué a su cintura Y subí la temperatura Doctores a mí me examinan Dicen que no tengo cura Dicen que seré un muestro imparable Y a Diositos le están pidiendo su ayuda Pa' ganar este juego Pa' eso nací Y no me macho baby Hasta que eso sea así Si se acerca al futuro Mami, todo puede pasar Algunos que se olvidan Nunca se logran triunfar Yo soy más del segundo Y no he venido a demostrar Hacia arriba y sin mirar Y te lo dije que todo puede pasar Algunos que se olvidan Otros que logran triunfar Yo soy más del segundo Y no he venido a demostrar Hacia arriba y sin mirar Mami, como te quiero Me sacaste del ghetto Fuck these niggas y lo que digan Yo estoy ganando dinero Uh, yeah, uh, uh Todo les pega en el ego Uh, yeah, uh, uh Estoy ganando en el juego Mamacita, te llevo a donde vos mereces El next level Uh, sé muy bien lo que estás pensando Yo llego a donde no pueden Uh, vamos a hacerlo, les quieres Fuck, vamos a hacerlo a temperes Uh, la vida es corta Pero a quién le importa Cuando te traes por tu Mercedes Uh, flow de Cali Dos TBS G, dame la melodía Uh, voy a darme eso Flexing, flexing Hustle a todo el día Uh, doble esa cala conmigo Le llantas de donde dormimos Uh, yeah, uh Ahora solo doy ese rin Para el rin lo lleno la esquina Do it, do it Para ganar el juego fue que yo nací Yeah, yeah, hey Con mi equipo voy a celebrar con Genesis Oh, oh, oh Que todo puede pasar Pero cuando necesites Ay, yo siempre voy a estar No soy más el segundo Y te lo vine a demostrar Ey, para arriba y sin mirar Y te lo dije que todo